Durante todo el proceso, obviamente los nombres no son reales tampoco, lo que se hace es dar una idea general de qué tipo de colectivo es. Si es el movimiento de ocupación, pero no se dice que Gasteche o que etcétera, si es el movimiento internacionalista, movimiento juvenil, sindicato o partido político. Se garantiza un anonimato al igual que en el caso de las narrativas, porque en la investigación se utilizan las narrativas con las mujeres activistas que han sufrido violencia, los grupos de discusión con mujeres activistas que han trabajado el tema del sexismo dentro de sus colectivos, para mí eran informantes claves en este sentido, o entrevistas estratégicas a, de nuevo, mujeres con una trayectoria militante que pudieran reflejar cuál ha sido la evolución del tratamiento de la cuestión del sexismo y el feminismo dentro de sus respectivos colectivos. Entonces, bueno, están todas esas tres técnicas principales, digamos, y diferentes mujeres. En el caso concreto de las narrativas, hay una de ellas que dice, mira, yo te voy a decir, porque me interesa que salga especialmente, digamos, a qué colectivo pertenece, no con nombre, la persona con la cual yo tuve una relación de abuso-maltrato, que es un nombre por la igualdad. Y dice, a mí me interesa que salga que es un nombre por la igualdad, por ejemplo. Pero sin decir más nombres, no interesa, no es relevante. Podría ser cualquiera.